¿Qué tal? Soy el King Hunter, ya que el de otro hijo de puta no se encuentra, está inactivo, ha muerto, se lo llevaron otra vez a África al hijo de puta, nada, se han metido en el gimnasio y su computadora se ha hecho a perder, próximamente lo tendremos aquí en este mismo puto lugar jugando algo conmigo, no sé qué voy a hacer, espero que sea un reto, normalmente él hace retos, yo me encargo de los gameplays y pues ya van a ver la próxima serie. Nada, sorpresa, sobre los debates políticos, sociales, no sé qué tanto, pero en este video les traigo un shooter, uno para mí, mis preferidos, Halo, Halo 3, el máximo multijugador, shooter que ha habido en la puta historia, que rompe la madre de la Cops y a Gears of War 3, está bien, el Halo 3 para mí significó la pérdida de mi adolescencia, el reprobar el primer año es puta secundaria, estar en segundo y estar debajo de cinco, o sea, en un desmadre, vacaciones en las cuales me conectaba con mis colegas, utilizaba esto, que ahora no utilizo porque no tengo muchos amigos en Xbox One, soy el puto inmaduro que sigue jugando, pero pues ahí la llevo y... ¡Oh, madre mía! ¡Guardian, guardian, por favor! Ese mapa es sagrado, es el santo grial de los mapas de videojuegos, ¡carajo! Que si es guardian, ¡oh, voy a sacar racha asesina! Hace tiempo que no jugué Halo 3, bueno, basando a este tema de que hace rato que no jugué Halo 3, inclusive creo que la mira, mi primo está jugando, yo juego en mira 1, simplemente tiene mira 10, como no sé qué madre, se saltaría, o sea, el güey le cambió, le hizo lo que quería Halo 3. Ah, yo juego en mira 1, mira 2, máximo, cuando diga, ah, estoy bien perre, que no me matan, le pongo la 3, la 4, digo, ah, pues no me van a ganar, cuando son nubsters, eh, ahorita la verdad, no creo saltar el bloc, pero pues, ah, no, mira 10, no, chica, madre, saltaría, pues le voy a poner a 2, y en este le voy a poner, eh, puede ser un saludo, Vamos a dar, nooo, reyes de la colina, crazy king, yeah Hay que entrar a la colina, así que no el fuego de arriba, eso, 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 eso... Ay, hijo de puta, tenía la escompensa, estaba ganando 6-6, la verdad, reyes de la colina está muy interesante, porque pues es táctica de tu tipo, pero puede buscar bien tu tipo para que no se maten, oh, oh, dios mio, ah, me mató, ah, como pueden ver, creo que tengo la plana puesta, Hijo de tu puta madre, estaba en la bobina ya Yo tenía mi plan en los barcos 36-4, no chinga tu madre, este video no lo subo Pero si fuera asesino la verdad estaría ganando, a toda madre y a varios cabrones Pero pues, el rey de la cuñada se necesita de mi chica No, chinga tu madre, marija Hostia la bobina Oh, madre mía Oh, chinga, que muerte, miga Si fuera asesino, estaría vestiando Si fuera asesino, estaría culiando Vaya muerte, vaya muerte Iba a hacer doble muerte porque Con mira 2, hago listo Me escullería más rápido Me escullería más rápido Pues les digo, en fin brigada Me quedé ahí Ya después de Halo 3 Decidió si jugaba No lo vi de cosa Como que me quitaron el multijugador que me enamoró Por eso dejé de jugar Halo Porque me quitaron el multijugador Y dije, no, por eso ya no estoy Hijo de puta, nos dejó la granada No, es que Estoy haciendo kids, pero mi equipo No, es un beso No, no me ayudé en un silencio No, no, no 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 Oh dios, oh dios, oh dios Oh dios Madre mía El JVM de la partida es un jugador especial Pero El JVM de la partida es un jugador especial Pero el JVM de la partida es un jugador especial Si se puede ganar Pero en mierda Ah, coño Tu madre me abatió Ketchup No Pues ahorita como esta en el medio Es un mas chenryoku, digo, son mejores En el medio porque tienen la estrategia de que se han quedado ahí arriba Lo que gracias a eso es que hay que matarlos Si deja arrastro como es Ah, ese creo que es Perfecto Ah, tenia rachas de cien Uh, una bala No creo abatir a alguien pero Eh, vamos a intentarlo Headshot Headshot baby Headshot Madre mía Una bala Dada en la puta cabeza Hijo de la Ay chivaca Ah, pues te mato Ah, pues te mato No, no, no te mato Como mierdas Ah, ya nos ganaron Osea Estuve bien en el equipo Hice muertes No gané, si fue un asesino Madre mía que te fundo chaval Pero pues Eh, un headshot Estuvo bien, espero que la próxima partida sea un asesino Así que nos vemos en el próximo video Espero que les guste y se suscriban y se suscriban y lo compartan Adiós